¿Qué es la Fundación Endeavor? Así es, en esta ocasión, la Fundación Endeavor, que es una fundación nacional y de nivel internacional que ayuda a emprendedores, está convocando a los emprendedores de Jujuy en un evento que va a ser en el Complejo Hernández, en San Salvador, el día jueves a las 17 horas, donde van a abordar temas de motivación, van a haber talleres sobre emprendedurismo, y donde va a haber gente que viene a contar su experiencia. Por ejemplo, va a estar el CEO o el fundador de alamaula.com, el fundador también de Boomerang. Entonces, es un evento de muy alto nivel para emprendedores y nos hacen llegar la invitación a través del gobierno de la provincia de Jujuy también para que nosotros invitemos a los emprendedores de Palpalá. Bueno, recordando, es el día y el horario que la gente se puede acercar. Es el día jueves a las 17 horas en el Complejo Hernández, en San Salvador de Jujuy, a través de Internet también pueden sacar las entradas para confirmar su presencia, y si no, directamente ir al evento. Como les digo, les invito a todos los emprendedores de Palpalá, porque es un evento de nivel nacional e internacional de la Fundación Endeavor, que la verdad que viene trabajando muy bien con emprendedores, y la experiencia de Endeavor es muy buena, y si pueden llegarse, estaría muy bueno para poder desarrollarse, digamos, en su emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!